Les cuento que una alarmante situación se vivió en el sector de galerías en la localidad Teusaquillo. El techo de un edificio cayó sobre varias viviendas a causa de las fuertes lluvias y vendavales ocurridos en la tarde de este martes. Hoy se adelantan acciones de remoción y levantamiento de los escombros. Así documentó una vecina del sector el momento exacto cuando la estructura salió volando por fuertes vientos. Gracias a Dios por la lluvia no había nadie, yo estaba entrando las cosas que pongo en la parte de afuera, debido a la lluvia las estaba entrando y de un momento a otro empieza a volar cosas, empecé a ver cómo salían tejas por todo lado y de un momento a otro sentimos el estruendo impresionante cuando cae la estructura sobre las casas. Cerca de 14 viviendas resultaron afectadas y aunque no se reporten lesionados, actualmente las familias están sin servicio de agua y energía. Lo único que pedimos a Codenses es que por favor nos colaboren lo más pronto posible para poder solucionar el tema, ya pues nosotros estamos mirando en la parte de arriba una persona que nos ayude a mirar todo el tema hidráulico para poder restablecer el servicio, ya nos comunicamos con el operador de cable para la restitución de servicios de internet. Así se ve la situación luego de que los bomberos intervinieran y retiraran los materiales de los hechos de estas viviendas afectadas. Tejas y estructuras metálicas están esparcidas por todo el sector, afectando incluso a vecinos de casas como esta que están atrapados sin poder salir. Especialmente en una de estas casas vive mi cuñada con su esposo, son personas de la tercera edad y ellos se encuentran prácticamente atrapados en su casa porque no tienen cómo salir. Funcionarios del IDG realizaron visita de verificación y anunciaron que no hay afectación directa en las estructuras de los predios que comprometan la habitabilidad de los mismos. Se estima que el levantamiento de los escombros avance hasta las 5 de la tarde con el apoyo de la UASP. Ahorita nos contrataron para quitar todo esto, para que las personas puedan salir de las casas y estamos recogiendo lo que son tejas, perfiles, mallas, todo eso que se vino abajo. A su vez, IDG también adelanta acciones en el sector de Rafael Uribe Uribe con entrega de ayudas humanitarias, también por afectaciones en un vendaval.